El primer día que entré en mi centro laboral, pues cuando entré, me estuve cambiando la taquilla, di mi nombre, dije me llamaba Ramón Vargas y en el momento me identificaron que era Denia Gitana. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que encima de mi taquilla me encontré 20 euros. Lo que hice en aquel momento, inmediatamente cogí los 20 euros y se los devolví a mí responsable. Porque me habían probado para ver si me quedaba con los 20 euros o no, simplemente por el hecho de pertenecer a la enérgica, una cosa que me parece terrible. Y yo cuento esta experiencia porque lo que la verdad quiero es que nunca, nunca, nunca a nadie, a nadie le vuelva a suceder esto. Lo que me gustaría es que la historia mía no se repitiera con mis hijos y con próximas generaciones de otros padres o de otros hijos. Porque si se repite esto, habremos fracasado todo como sociedad, la verdad. Desde UGT FICA Cataluña teníamos claro que la lucha contra cualquier tipo de discriminación es uno de los objetivos principales. Y dentro de esa lucha diaria sí que teníamos claro que el pueblo gitano, en este caso, era la minoría étnica que sufría mayor discriminación en el ámbito laboral. Mirando datos podíamos ver que sufría un índice de la tasa de desempleo de más de un 50%. Por tanto, era un elemento clave luchar en ese sentido, no únicamente en el acceso al empleo, sino también sufrir en discriminación durante toda su trayectoria laboral. Y también en temas de formación, que al tener menos formación, luego la promoción interna también es mucho más complicada. Entonces, en esa línea hemos creado el grupo UGT FICA Cali para trabajar. Es un grupo de trabajo para ver dónde podemos incidir, para luchar contra esa discriminación en el ámbito laboral. Hoy en día soy presidente del comité de Gamo y secretario general de UGT Gamo, gracias a mi esfuerzo, gracias a la formación que me ha dado UGT, y la verdad, estamos intentando superar barreras y romper tópicos y estereotipos. Vamos a empezar con un proyecto tanto a nivel sindical, en el Bajo Llobregat, por ejemplo, y extenderlo a toda Cataluña con campañas y jornadas de sensibilización, con el antigitanismo, y sobre todo formación y sensibilización a nuestros delegados y delegadas y a nuestros afiliados y afiliadas. ¿Cómo se trabaja ese antigitanismo? Con los no-gitanos. Evidentemente, quien sufre esa discriminación son las personas de etnia gitana. Nuestro proyecto es de asesoramiento, de acompañamiento, formativo, y evidentemente intentar erradicar cualquier tipo de discriminación que se pueda presentar en la empresa, en el seno de la empresa, en el mundo laboral. Nos hemos centrado básicamente en cuatro ejes de trabajo. Tema de asesoramiento al colectivo, con gente formada no solo en el ámbito laboral, sino también en temas de discriminación. También incidir sobre todo, que eso es un mensaje que siempre lanzamos en la negociación colectiva, que es la herramienta, al final, fundamental que tenemos como sindicato. También queremos hacer jornadas de sensibilización para nuestros afiliados, afiliados, delegados y delegadas, porque al final no nos engañemos. Esto es un problema de estereotipos, de unas ideas preconcebidas, que nos vienen por la educación que hemos recibido y eso al final la única forma de ir cambiándolo es educando, haciendo jornadas, dando información, rompiendo esas falsas creencias que todos tenemos ya creadas en la mente. Prevenir, vigilar, atendre y erradicar cualquier tipo de discriminación laboral y eliminar l'antigitanismo en los centros de trabajo. Este es el objetivo que os he proponido. Un objetivo absolutamente necesario. Y un objetivo que también nos facilitará a otros aspectos. La mejor manera de trabajar contra el prejudicio, la mejor manera de trabajar contra el estereotipo, la mejor manera de trabajar contra el estigma, es la interacción. Y aquí, y estoy seguro que Antonio compartirá, como responsable de la federación, hay una manera muy buena de luchar contra esto, que son las delegadas y los delegados sindicales del pueblo gitano. Aquellas delegadas y delegados sindicales que responen a las necesidades de todas y todas las su compañeras de trabajo, que desde la interacción eviten este elemento de la estigma, del prejudicio, de la estereotipo. Y por eso es clave que haya una apuesta sindical.